... Sí, pues al final somos una juventud organizada... ...y eso les molesta y lo han dejado claro durante muchos años... ...conredadas a todos los movimientos juveniles... ...y ahora pues nos ha tocado a nosotros... ...entonces pues tenemos que salir adelante y seguiremos igual... Sí, han reventado todo. Dicen que no van con Tendalgori, pero han cogido a los que llevan el dinero, a los que hacen el material, a los que lo diseñan, a los que hacen los comunicados, a los que cantan, a todos. Han desajustado todo y está claro que van a lo que van. Estamos pendientes de organizar una manifestación, pero bueno, la íbamos a hacer este domingo, pero mejor hacerlo con tiempo, organizarla, hablar con diferentes colectivos y movimientos sociales, que es Iruñerría y de Nafarroa, y que se sumen e intentar hacer una fiesta, una manifestación para que se vea que no estamos solos. Tendalgori nunca se rinde. ¡Tendalgori, aurea! ¡Tendalgori, aurea! ¡Tendalgori, aurea!